Palabra Pastoral de Entresemana Palabra Pastoral de Entresemana Miércoles 7 de septiembre de 2022 Evangelista de Distrito, Claudio Marchioli Mis amados hermanos, una muy cordial bienvenida para cada uno a este encuentro de Palabra Pastoral. En esta ocasión haremos referencia al texto que está en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, del capítulo 1, los versículos 18 al 20, donde podemos leer Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y cuál la supreminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Mis amados hermanos, una palabra muy especial, cuyo contenido principal no está escrito en estos textos, no está mencionado en estos textos, en estos versículos. Pero sí podemos tomar dos versículos anteriores, donde el apóstol Pablo dice Mis amados hermanos, esta virtud, tan especial, tan poderosa, tan poderosa, esa entidad, esa fuerza, ese poder que ha sido colocado también en nosotros, es al cual hace referencia esta palabra, el don del Espíritu Santo. Esa virtud, que no podemos medir, que no podemos tocar, que no podemos ver, pero sí cuando le damos lugar a nuestro corazón, cuando le damos lugar a nuestra alma, a nuestra vida, cuánto podemos disfrutar. Y la importancia, amados hermanos, entonces que entonces podamos aceptar eso que Él nos dice, lo que Él nos revela, y en la medida de nuestra fe, entonces también ir poniendo por obra eso que nos revela, eso que nos enseña. Y en esta palabra, amados hermanos, podemos decir ¿de qué manera lo hace? Alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Que no tiene que ver, amados hermanos, con nuestro entendimiento humano, con nuestro entendimiento lógico, con nuestro entendimiento cognitivo, es decir, con lo que sabemos, con nuestras experiencias, sino los ojos del corazón. A eso se refiere. Y cuando uno entonces le da lugar al don del Espíritu Santo en el corazón y permitimos que Él entonces abra nuestros ojos, entonces podemos ver esas cosas que Él nos muestra. Y la palabra revela esto, la esperanza a que Él os haya amado, que podamos saber, queridos hermanos, y en ese saber no solamente tener conocimiento, sino creer y confiar en que cada uno de nosotros somos objetivos de un llamado. Cada uno de nosotros fuimos llamados a la salvación eterna, a la comunión eterna y perfecta con Dios. Donde no participaremos de la gracia de Dios a través de ciertos hechos de gracia, sino que estaremos con Él, le veremos a Él tal cual es. Esa es la comunión y ese es el propósito de Dios y eso es lo que el don del Espíritu Santo nos vuelve a revelar hoy. Que sepamos esto, ese llamado es ese el que nos hace salvos. el que lleva como propósito esa comunión eterna con Dios. Dice también la palabra y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia de los santos. Recuerdo una palabra de apóstol que mencionaba en su momento, hermanos, que a veces no tenemos palabras para describir la grandeza, la magnificencia de Dios, lo que Dios es, lo que Dios significa, el poder de Dios. Y aquí mencionamos esta palabra gloria. Si nosotros quisiéramos describir cómo es la gloria de Dios, seguramente podríamos ocupar muchas palabras, pero ninguna expresión va a alcanzar a describir en plenitud lo que es la gloria de Dios. La gloria de Dios a través de su Hijo Jesucristo que, mis amados hermanos, también nos muestra esa elección y hoy nos vuelve a decir, nos vuelve a invitar, nos vuelve a ratificar a que podamos ser partícipes, hacernos propia esa elección como sus hijos. La gloria de la perfección y del amor de Jesucristo que, mirando su ser, su persona, su obrar, esa perfección y ese amor existe y nosotros lo podemos disfrutar y también lo podemos multiplicar, también lo podemos compartir. Esa gloria de la gracia que, por esa gracia, no por méritos, sino por esa gracia podemos también nosotros alcanzar la imagen de Cristo, alcanzar el ser de Cristo. Entonces, cuando Él venga, si nos predisponemos, si permitimos que la palabra entonces nos ayude a crecer, a formarnos en la fe, entonces podemos alcanzar ese hermoso día donde Él venga y nos reconozca como su par, como aquel que espera la salvación. Lo que hoy también nos revela el don del Espíritu, amados hermanos, es el poder de Dios. Dice la palabra y cual la supreminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Es el poder el que obra hoy aquí a través del don del Espíritu Santo es el mismo poder que obró en Cristo hermanos. A veces cuando nosotros nos ponemos a pensar y reparamos en ese hermoso mérito de Jesucristo sus enseñanzas su obrar su poder milagroso su mérito su resurrección podemos identificar en ello amados hermanos que es un poder que no está aquí sobre la tierra que es un poder especial supremo sin embargo ese poder es el que puede obrar en nosotros es un poder de resurrección no es un poder material es un poder que nos permite si le damos lugar alcanzar ese cuerpo glorificado de la misma manera que lo alcanzó Jesucristo el poder de salvación y lo importante que nos muestra hoy el Espíritu y nos ratifica una vez más es que nada absolutamente nada se puede interponer interponer en el obrar de ese poder el poder de salvación y por último el don del Espíritu Santo en este tiempo nos revela los misterios de la iglesia donde la cabeza es Cristo y como cabeza entonces nos da esa imagen de que hay un cuerpo y ese cuerpo somos todos los que deseamos estar unidos a él de la misma manera que él estuvo unido al Padre de que él está unido al Padre entonces que el don del Espíritu Santo nos ayude a que en todas las decisiones que nos toque tomar que nos toque dar cada paso que nos toque avanzar entonces que siempre sirva para la unión no la unión material no significa solamente esto no la unión sentimental no la unión de pareceres o de pensamientos sino la unión espiritual la unión del amor la cual nos permitirá ser identificados como sus hijos en el día de su retorno por ello mis amados hermanos nuevamente y para cerrar la importancia de que podamos aceptar 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 que tenemos ese don del Espíritu aceptar sus revelaciones lo importante lo que genera una aceptación en todos los órdenes de nuestra vida y que entonces al aceptar seguramente veremos esa gloria veremos ese amor veremos ese poder nos identificaremos con ese llamamiento y entonces nos será hasta fácil y agradable poner por obra lo que el don del Espíritu Santo nos revela que pueda ser así en todos amados hermanos y así entonces con el deseo de profunda bendición de plena bendición para todos todo lo mejor para cada uno y hasta siempre